¡Trop! 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 Bendiciones mi gente de Trapsono Musical Y hoy estamos nuevamente en la sección de nuestros comentarios Pero antes de comenzar con el video de hoy Queremos pedirles que vayan al canal de Raikel que esté en la descripción Y vayan a la canción de Ella está mejor con Árbal Miliano, Paul Matthew y Brian Morales Y comenten que vienen de Trastorno Musical Así que ya saben mi gente Y Raimel que tenemos para hoy Bueno hoy tenemos un tema De una canción que anunciaron Manny Montes y Redimido En la resistencia a Puerto Rico Y todo se remonta Tiempos atrás cuando Redimido Se muda de aquí de República Dominicana Hacia Puerto Rico Entonces cuando Redimido se muda Manny Montes es como el artista Que más lo ayuda Ya en Puerto Rico Que le abre las puertas por así decirlo Y graban canciones Hacen eventos juntos y todo eso E hicieron canciones como De Claro que se pegaron mundialmente Y también ICPR Entonces Cuando Redimido Esta fama que acumuló Se va de Puerto Rico A Estados Unidos Pasó como un conflicto con Manny Montes En un live Manny Montes estaba haciendo un live Y le estaban preguntando Por Redimido Que cuando va a grabar Una canción con Redimido Otra canción Y Manny Montes dijo en el live Que él no va a grabar con Redimido Porque él ha intentado acercársele Y ni Redimido no le responde Dos mensajes Ni como que le hace caso Entonces Después de esto Pasó un tiempo Y Redimido le dio como Le dio un repost A una canción nueva Que había salido de Manny Montes Entonces Ahí todo el mundo pensó Que ya este problema Se había acabado Y Redimido Después de esto Lo invita A la resistencia a Puerto Rico A él Y en la tarima Están como improvisando Ahí entre ellos Y Redimido anuncia Una canción Que va a sacar con él Que se llama Fuera de Liga Entonces Esa canción La anunciaron El 6 de octubre Del 2019 Y ya estamos En marzo Del 2020 Y no ha salido Nada de esta canción Redimido Manny Montes Han dicho nada De esta canción No han dicho Ni el ritmo Ni la fecha Ni siquiera Que están trabajando En esta canción Solamente han dicho El nombre Y de hecho Ni siquiera Lo hemos visto juntos Solo lo hemos visto La última vez Que yo lo vi Fue en la resistencia Ahí en ese video Incluso hoy tenemos Un video en el canal El 6 de octubre Entonces Queremos saber Qué ha pasado Con esta canción Fuera de Liga Y qué ha pasado Con ellos también Porque ellos no se juntan O algo así Porque Son amigos ¿Por qué no ha salido Nada de esta canción? Porque ni siquiera Saben que están trabajando Por lo menos En esta canción Y ya después De la resistencia Redimido Manny Montes Como que Tomaron su camino Ajá No han dejado Como que están Uno por su lado Cada uno Y queremos saber Realmente Si esta riña Este problema De antes Sigue con ellos Porque Dijeron Sí que iban A grabar la canción Pero nada más Ha salido Como que Eso fue para decir A la gente Si vamos a grabar algo Para que no nos sigan Preguntando O sea Porque cuando Ya anunciaron La canción Todo el mundo Supuso Que todo estaba bien Y cuando Redimido Repostió Lo de la canción De Manny Montes Todo el mundo También Supuso Que todo estaba bien Pero Uno no sabe Porque uno No estaba ahí Y él dijo En la tarima Que él no sabía Si iba a salir Mañana la canción O si iba a salir En una semana O sea Al decir esto Todo el mundo Supuso Que por lo menos En un mes Iba a salir La canción Pero ya han pasado 6 o 7 meses Y nada Nada anunciado Yo cuando lo vi Pensé que la canción Iba a salir después Que se terminara La resistencia Porque ellos Estaban hablando Como si la canción Iba a salir Muy pronto Como ellos hablaron Ahí Yo pensaba Que estaba grabada Ya la canción Porque Redimido dijo No sé si sale Mañana Si sale esta semana O no se sabe Cuando va a salir Entonces ya Al decir esto Yo pensaba Que ya estaba grabada Pero no sabe Nada de ellos Ni en el estudio Ni nada del ritmo Nada de De fecha Cuando va a salir Esta canción Ni siquiera portada Ni nada Así que mi gente Queremos preguntarles También a ustedes Que creen Que pasó Con esta canción De Manny Montes Redimido Y si creen Que se terminó Este problema Que tenían Entre ellos Así que ya ustedes saben Dejenlo todo En la caja de comentarios No olviden suscribirse Y activar las notificaciones Para no perderse Ningún video Bendiciones Drop 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 Gracias.